21, hay festejos aquí en el local de Juntos, Alexis Camus encabezaba la lista. Bueno, festejando, contento, ¿cómo te va Alexis? Cinco minutos para festejar, Diego, nada más. Después, es una enorme responsabilidad la que tenemos de gobernar. La gente ya en el 2013 creyó que este grupo podía empezar, después en el 2015 Vicente Intendente, 2017, 2019, y ahora las paso el 2021. O sea que sigue confiando en este grupo de gente, en este gobierno, y es una tremenda responsabilidad porque estamos en un tiempo muy difícil de pandemia, 50% pobre en la Argentina, así que va a ser muy complicado salir adelante, pero bueno, la gente nos da esa responsabilidad, nosotros asumimos el desafío y vamos a seguir estando, así que, solo cinco minutos para festejar, ¿eh? Cinco minutos y nada más. Y una jornada que fue de mucho, más de cinco minutos, que empezó muy temprano, ¿cómo fue toda la misma? Sí, la verdad que se hace llevadera en el aspecto porque todo el mundo trabaja muy bien. O sea, los fiscales ya tienen años de experiencia, en las delegaciones lo mismo, y bueno, se va sumando. Por supuesto que siempre hay cosas para corregir, porque cosas que habían salido bien, hoy no las vimos del todo bien, y cosas que había por ahí venían bien, por ahí se enquilomban un poco, sería la palabra. Pero vamos a seguir apostando, las cosas que están mal las vamos a arreglar, y por supuesto tenemos muchísimo para dar, tomar fuerzas nuevas, y lo más importante es que el espacio de juntos, están todas las tres líneas, están acá representadas, en un minuto nada más, está llegando el diputado Pablo Torello, está llegando Carla Bruno, ya está Marita acá, así que, bueno, eso es importante, porque en la cantidad de votos, juntos superó ampliamente al frente de todos, y nuestro rival es el kirchnerismo, sea quien sea que esté del lado de enfrente, no interesa si es varón o si es mujer, el kirchnerismo es nuestro límite, es nuestro rival, y hasta allá, digamos, nosotros nos tenemos que encaminar. En noviembre vamos a tener nuestra propia propuesta, recargada por las distintas listas, así que hacia allá nos encaminamos. Lo que queda por arreglar, que dijiste, se puede hacerlo en noviembre, porque no falta, hasta noviembre no falta mucho. Yo decía arreglar en cuestiones electorales, ¿no? Después, bueno, el gobierno, sí, el gobierno tiene muchísimas cosas por arreglar, y venimos de dos años que son para olvidar, dos años de pandemia, o sea, tenemos que reconvertir todo eso o ponerlo en funcionamiento, porque estos dos años de pandemia, cuando nos dijeron quédate en casa, bueno, obviamente tenemos que quedar como por perdidos esos dos años y arrancar de nuevo, ¿no? Pero lo que decía de arreglar en términos electorales, el movimiento, el traslado, la gente, la gente de Bragado que vota en los cuarteles, de los cuarteles que vota acá, digamos, es una logística que después, cuando vos la ves con el diario del lunes, decís, mirá, podríamos haber hecho tal cosa, o podríamos haber hecho, o podríamos haber puesto tal fiscal, o podríamos, bueno, pero eso con el diario del lunes es bueno, pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar nuestra oferta electoral, en cuanto al trabajo estoy hablando, el gobierno va a seguir adelante y va a trabajar más que nunca. Buena respuesta en la planta urbana y por supuesto en los cuarteles, esto se esperaba. Sí, la gente siempre en las localidades rurales nos responde, a veces más, a veces menos, dividida, pero lo importante es que el frente juntos, en todos lados, en la planta urbana y en las localidades se portó en forma espectacular, digamos, salió bien la elección, salió parejita, como nosotros pensábamos, en alguno, por efecto de las mismas, a ver, ¿cómo te puedo decir? En cada una de las localidades tienen una vida propia y de acuerdo a los punteros políticos, a las familias, a los afectos, en un lado Marita puede tener más afecto, en otro lado puede tener más Alexi, ¿cómo ocurre? ¿qué sé yo? ¿cómo ocurrió en Obrin? ¿cómo ocurrió en Irala? ¿cómo ocurrió en, digamos? Son lecturas diferentes, pero el bloque de juntos en total mantiene un muy buen caudal de votos. Bueno, les felicitaciones a descansar, que mañana hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, ya, hay que seguir trabajando. Cinco de festejo, nada más. Gracias, Diego. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!